Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Déjeme primero, bueno, mis bolitas que me gustan tronar Me gusta, me desentresa, me encanta tronar estas bolitas Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana García Primero que nada, déjenme darle las gracias por haberle dado play a mi video Porque me da mucho gusto de que habiendo tanta variedad de videos Ustedes vayan y le presionen play a mi video Y me da mucho gusto cuando miro a nuevos suscriptores Así es que déjenme darles la cordial bienvenida a mi canal Espero se queden con nosotros por siempre Ya que nuestro canal ya casi llega a los 500 suscriptores Y es una comunidad muy sana, muy respetuosa Hasta este momento no he tenido ningún problema con nadie Y espero no tenerlo Bueno, sin más preámbulo, comencemos el tutorial Enseñándoles lo que me llegó Este regalito de Sephora Como ya lo han de haber leído en el tutorial Fue un regalo de Sephora Pero no exactamente que ellos me lo mandaron directamente Sino que yo lo obtuve por unos puntos que tenía Déjenme comentarles acerca de estos puntos para los que no saben Estos puntos ustedes los van acumulando cada vez que hace una compra Y ya pues ustedes los pueden canjear cuando ya tengan los suficientes O cuando ya les alcance para alguna cosa, ¿verdad? En esta ocasión yo obtuve esta Que es de la marca Tarte Miren que hermosa está la caja Estoy enamorada de la caja, amigos Miren Aquí tenía su tape Bueno, lo tiene más bien Se abre Ay, nada más que trae como un imán algo Miren, así es como se mira la cajita Y vamos a sacar los productos que yo ordené Bueno, miren Lo primero que trae es esta tarjetita de aquí Este se puede poner como de una decoración Un adorno, algo así Ok, en el paquetito que yo ordené Lastimosamente, amigos No sé culpa de quién fue para serles sincera Pero yo sí miré cuando el de UPS me tiraron mi paquete Me lo aventaron de la puerta Me lo aventaron hacia dentro de la yarda Entonces, este Lastimosamente me vino quebrado, amigos Pero Ya saben Bueno, los que me conocen Y para los que no que me conozcan Que Adriana no se queda callada Y inmediatamente que les hablo, ¿verdad? A los de TEDx Les dije ¿Saben qué? Me llegó mi paquete Pero el de El chofer me aventó el paquete hacia la yarda Entonces me llegó quebrado Miren Bueno, déjenme les hago el swatch Aunque sea aquí en la mano Miren Qué hermoso Pigmenta Les decía Sí les hablé para decirles Que me aventó mi paquete Y que me llegó, pues Quebrado, ¿verdad? Entonces me dijeron que contactara a Sephora Pero Cuando contacté a Sephora Ellos me dijeron De que ya no tenían este mismo paquete Así es que Sigo puchándole las burburas Miren Qué bonito brilla, amigos Ay, cámara ¿Por qué no alcanzas a darle El color que tiene este bronceador? Anyways Ah, como les decía Miren Sigue pigmentando aquí En la mano Y por todos lados Ni les dije Qué color era Es el Stunner Highlighter Miren No sé Igual después me lo compro, ¿verdad? Pero Oh, como les decía Me dijeron en Sephora Que ya no tenían ese paquete Así es que Lo que ellos podían hacer Es simplemente regresarme mis puntos Y es lo que hicieron Y pues Yo quedé satisfecha, amigos Bueno, la siguiente cosa Que me llegó en este paquetito Es este Son unos parches Se llama 911 Under Eye Rescue Patches Son unos parches De emergencia Para rescatar Debajo del ojo Miren Qué bonitos están También me llegó este Que es un También es un bronzer Este es a prueba de agua Supuestamente Miren qué bonito está Y es el tono Park of the Princess Miren Ahí está su nombrecito Y así es como se mira También este venía en el paquetito También venía esto de aquí Que no sé qué ha de ser Dice Rainforest of the sea Marine boosting mist Algo así como Para refrescar la cara También me llegó este Que es igual Pues todo es de la marca Tarte ¿Verdad? Esas son la La mascara Ay, se me cayó Ay, manos de lodo Esta es una Máscara de pestañas De la marca Tarte Que por cierto Ya se me acabó la mía Y déjenme súper Recomendarles esta mascara Es buenísima A mí me encanta Y después de que me acabe esta Voy a tener que ordenar El tamaño Completo Porque este es solamente Como para viajar Por último Me llegó este Gloss Brillo Labial Este brillo Que es el tono Obvi Lip Paint Miren Así es como se mira El labialcito El brillito Y es todo Oh no Miento amigos Ya me ando yendo Muy rápido Por último Me mandaron esta bolsita Que está muy hermosa Amigos Ya tengo ahí colecciones De carteras Amigos Como las que me dieron En Lancome Ahí las tengo también Ni siquiera las he sacado Amigos Miren Que hermosa bolsa Por dentro es un color Morado Satinado El material se siente Súper bien Quiero que sepan Muy bonita Bolsa Es cosmetiquera Más bien no es bolsa Y ahora sí Amigos Esto sería todo Y me despido De ustedes No sin antes Decirles Que estoy muy agradecida Con todos y cada uno De ustedes Por todo su apoyo Porque algunas personas También van y me comentan En el último video Que subí Y me dicen Oh estoy esperando Que subas más videos O espero más de ti Amiga O no sé Lo que me ponen Pero me están diciendo Que quieren más videos Y eso me hace muchísimo Muy feliz Amigos Nunca pensé Que me pidieran más videos De edad A pesar de que tengo Bastantes Y sin editar Porque no sé Me pongo como loca Grabar 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 Y a la hora De editar No me apuro Porque estoy como Muy picky Muy Muy exigente En el aspecto De que Si no me gusta Esta foto Pues pongo otra Y no de mí De las Por ejemplo Vamos a hablar De las miniaturas De edad Si no me gusta Esta miniatura Voy y escojo otra O no me gusta El background Voy y escojo otro O no me gustan Las letras Bueno La cosa es que Soy muy exigente En mi trabajo ¿Por qué? Porque a mí me gusta Y quiero dar No el 100 Amigos Sino quiero dar El 1000 De lo que yo sé Que puedo hacer Y también Yo sé que me van a ver Con el mismo maquillaje Y la misma ropa De algunos otros tutoriales Pero Es que cuando mi esposo Está en la casa Es cuando yo aprovecho Porque así los niños Están con él Él se encarga De pues mirarlos ¿Verdad? Que no se vayan a lastimar O por si quieren algo Es cuando yo aprovecho Y hago todos mis tutoriales Que yo Que yo tenga O alcance a hacer Ya sé Estos chokers De mi amiga Samara Samara Yo sé que vas a ver Este video Y Te mando un saludito Amiga Déjame decirte Que estoy enamorada De estos chokers Que me mandaste Así es que Si hay otros colores O hay de otros Diseños Ya sabes Me los puedes mandar No te creas Amiga Este Muchas gracias Bueno Sin más que decirles Este Me despido de ustedes No se olviden De compartir Mi video Si les gustó Regálenme sus likes Compártanlo Con todos 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 Todo el mundo Y será Hasta la próxima Bye bye Es Ay Ay Me quedó Comenzando Express No ¿Cómo se dice? No Yo miré Cuando los de UPS Me Me tiraron Era un iluminador Era porque Pues Ya pasó Mejor vida Amigos No se crean Para revivir La cara Revivir El color rojo Amén Rojo Ok ¿De dónde miro rojo?